En el debate la gente sabrá quién es quién entre los tres contendientes, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 16 de junio. El candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, consideró que el debate que este domingo sostendrá con sus adversarios de la coalición Compromiso por Tabasco y del PAN, permitirá a los electores disponer mejor información para definir su voto el 1 de julio. Se declaró listo para la confrontación de ideas y adelantó que su participación será propositiva, pero enfatizará en hacer ver quién es quién y quién dice qué. Sin lugar a dudas el debate ayudará a que los electores dispongan de mejor información, de mejor conocimiento de quién es quién entre los tres contendientes, dijo el abanderado de la izquierda tabasqueña.